Muestrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy. Digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muestrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy, tómame tal como soy. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre será Tu amor, tu amor No me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre será Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Y una vez más Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravilla, Dios de poder y autoridad Dios de maravilla, Dios de encargado Gracias.